Buenas tardes, gracias, presidente. Señorías, hoy traemos una propuesta a esta comisión de fomento que tiene especial relevancia para las comunidades autónomas de Aragón y de La Rioja. Para que entiendan el problema el resto de los diputados y diputadas de diferentes territorios, querría explicarles que esta vía fue construida entre los años 1975 y 1980. Es una vía que conecta Zaragoza con Bilbao, atravesando los territorios Navarro Navarro y Riojano. Hoy, en el 2017, continúa siendo una vía de peaje y, de hecho, continuará siéndolo hasta el año 2026. Estamos hablando en total de 53 años de concesión, 53 años que nos parecen, desde luego, una exageración. Esto se debe a que se ha ido prorrogando una y otra vez la concesión con Abertis y, en el año 2000, José María Aznar establece la última prórroga, como he dicho, para noviembre de 2026. Los costes del peaje de esta vía son sumamente elevados y esto está provocando que todo el tráfico se desvíe a vías alternativas. Estas vías alternativas son un problema muy, muy grande, tanto en La Rioja como en Aragón, porque en estas dos comunidades la vía que transcurre en paralelo a la P-68 es una carretera nacional, en concreto la nacional N-232, una vía, obviamente, de doble sentido, que está en mal estado, que es sumamente peligrosa, que muchos alcaldes han calificado como cementerio o como tercermundista. De hecho, para ponerles en datos concretos, en Aragón la N-232 es la carretera con mayor índice de siniestralidad. En 28 kilómetros que transcurren del tramo Mayen a Fideruelas hay diez puntos peligrosos. En La Rioja la DGT califica cinco puntos como muy peligrosos. Lo que esto conlleva es que desde el año 2000, es decir, desde el año en el que se hace la última prórroga, más de 125 personas han muerto en Aragón y más de 180 en La Rioja. O sea, fíjense la totalidad de muertos que podrían no haber fallecido si esto no hubiera sido así. Solamente en lo que va de año, y estamos a 15 de febrero, y en La Rioja, en mi comunidad autónoma, contabilizamos ya cuatro muertes, además de varios accidentes de los que, afortunadamente, no ha habido víctimas mortales. El último, de hecho, ocurrió ayer mismo con un camionero de 41 años en el municipio de Agoncillo. Y, de hecho, la mayor parte de los accidentes se deben a los camiones. Hay muchísimo tráfico pesado discurriendo por la N232. Por tanto, por toda esta situación que les estoy comentando, reclamamos que se tomen ya medidas urgentes para paliar el alto índice de siniestralidad, porque, desde luego, no podemos seguir tolerando esta cantidad de muertes. Se necesitaría, como mínimo, desviar el tráfico pesado a la P68 y consideramos que se debería negociar ya la liberación de toda la vía, puesto que los planes que tienen ahora, desde el Gobierno, que no pasan, desde luego, por liberar la vía, es construir una más, es decir, una nueva carretera siempre en paralelo. Es decir, tendríamos en La Rioja, un territorio que, obviamente, es bastante pequeño, tres vías ya en paralelo. La P68, la N232 y la nueva vía paralela a la N232. Construir una nueva carretera es una obra costosa, es un desastre medioambiental en una región, además, en la que la agricultura tiene un enorme peso. Y, además, obviamente, se tardaría muchísimo tiempo. Y, mientras ese tiempo transcurre, la gente sigue teniendo accidentes y siguen falleciendo en esta carretera. Por tanto, creo que no necesitamos otra vía, que lo que necesitamos es utilizar la que ya tenemos, que, además, está de sobra amortizada por una empresa, fíjense los años que lleva de concesión, decir que hace unos meses preguntamos al Gobierno cuánto costaría rescatar la P68. Se refirió, en este momento, el Gobierno en su respuesta a la totalidad del tramo. Ahora mismo solamente estamos pidiendo la liberación del tramo riojano y del tramo aragonés. El Gobierno consideraba en ese momento que serían 1.300 millones de euros, puesto que habría que pagarle a la empresa concesionaria la totalidad de los peajes de aquí hasta el 2026. Creemos que se podrán adoptar otras medidas, que se podrán negociar. Lo que no puede ser es que el lucro de una empresa esté por encima de la vida de la gente. Adelantar, además, que rechazamos las enmiendas, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que no se refieren a la totalidad del tramo, que se refiere nuevamente, en concreto el Partido Socialista, a la circunvalación de Logroño, la mayor parte de los accidentes se concentran en el tramo de Rioja Baja, con lo cual no entiendo por qué no habríamos de liberar la zona en la que están falleciendo más gente. Decir, por último, que no nos valen ya medias tintas, que esto es una situación que se prorroga desde hace muchísimo tiempo, que los gobiernos regionales han estado haciendo, bueno, digamos, lo que pueden para limitar un poco la sinestralidad, pero son medidas que son limitadas, porque, por ejemplo, en la Rioja se ha puesto el VAT, pero ¿qué ocurre? Que está limitado a que se entre y se salga por la misma salida y en el plazo de 24 horas, con lo cual todos los camiones que vienen desde otro país obviamente no pueden acogerse al VAT y siguen transcurriendo por la N232, con las consecuentes accidentes y muertes. Por tanto, lo que decimos es que, desde luego, no podemos seguir con un cementerio hasta el año 2026, que el Gobierno tiene que hacer algo frente a esta situación, que habrá que negociar con la empresa y que, como decía, no puede ser que los intereses financieros estén por encima de las vidas de las personas. Y, por último, también decir que me parece increíble que ahora los partidos, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, que en el Parlamento Autonómico sí se posicionan a favor de la liberación de la P68, que allí tenemos pronunciamientos unánimes, cuando llegamos aquí al Congreso ahora todos cambian las palabras y ahora ya nadie quiere decir la liberación. Con lo cual, nada, simplemente señalar esto y decir que consideramos que un Gobierno valiente debería de poner por delante las vidas de las personas. Muchas gracias.